Esta ropa siempre tengo que lavar, otras cositas también tengo que hacer, ¿yo? Ay, pucha. A ver, este tomesito me puede estar poniendo otro día. Ya, acabaré rápido. Ya. Ay, pucha. Ah, ya está. Ahí está. Ya, pucha. Ay, pucha. Ay, pucha. Ay, pucha. Mira, a ver, ¿a qué hora te he dicho? Ya. Ay, es que... Dale, estás llegando, oye, siempre me haces esperar así, oye. Ay, mira, a mí eso se amigó, no por su ver, ¿ves? Ay, es que estaba... A mí ninguna negra me hace esperar. Es que estaba lavando, pues, mi ropa. Ya, por eso nomás te voy a disculpar. Ven, mamita. Bien. Ven a ver, mi reina. Mi capullito. Ya, ¿qué has dicho, pues? ¿Cómo es? ¿Lo has pensado lo del otro día de lo que hemos hablado? Ah, lo he pensado. ¿Me vas a aceptar, sí o no? A ver. A ver, aquí yo. Sí, ahí está ya. ¿Sí? Sí, pues, ahí. O está, flaco, ya había dicho, no pasa. A mí, a ver. Nada, nada, tranquilo. Rosita, ya. A mí no me importa ver atrás eso. No, pues, ni sé. Ahora, ya que me has aceptado, hay que festejar. Ah, ya. Ay. Oye, y yo, oye, ¿qué te pasa? Oye, pero es que te festejamos, pues. Es que, es que, las pajas me están pinchando, ¿quieres? También. ¡Pero de eso se trata, pues, que te pinche! ¡La... las pajas! ¡Claro, mamita! Oye, no, pues, a ver, espera un cacho. A ver, un rato. ¿Y cómo es de Jimmy? ¿Sigues con él? ¿De Jimmy? ¿Cuál Jimmy? Ese es, ese es un maricón. Mis piernas nomás me quiere ver. Chistoso, es un alibuso, es y si cree al... al papito, al sabroso. ¿Qué piensas, pues, que yo lo estoy tomando en serio? Cualquiera de estos días yo le voy a estar largando a ese. Ya, yo pensaba que ya estabas firmeando, pues, con el tanto te vas a vivir con el pueblo. Ay, ¿cómo, pues, con semejante? Yo cada voy a estar caminando con el pueblo. Además, yo no me pienso casar con nadie del pueblo. Nadie me gusta. Todos estos son así y localizados. ¡Jimmy! 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 Oye, ¿a dónde sabrá irte a ese Jimmy? Seguro no me ha esperado. Oye, ¿y ahora quién me va a acompañar en mi tía urgencia? ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Momenta, linda! ¿Qué te pasa? A mí no me vas a venir a usar mi pollera cuando vos quieras, ¿ya? ¿A quién me vas a usar cuando yo te diga? ¿Ya? Ahora, apárate, ¿ya? ¡Párate, párate! ¡Acompañame! ¡Acompañame donde mi tía urgencia! Tengo que ir a dejarle plata. ¡Apá, apá! Ahora, ¿qué pasa si te voy a hacer puesto? ¡Lo cantaré! ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¿Qué te has pasado? ¡Oye! ¿Qué te has pasado? ¡Todos vos quieres hacer mirando! ¡Las cosas no se hacen mirando, se hacen tocando! ¡Ese! ¡Chistoso! Ya, mamita, ya, tranquilízate, no me hagas. ¡Apúrate, apúrate, no me hagas! ¡No, por delante, por delante, a ver, mamita! ¡Oye! ¡Ya te pasa! ¡Apúrate, no te pasa! ¡Apúrate, no me hagas! ¡Apúrate, no te pasa! ¡Pero, ya está! ¡Venga, hay que tomarme aquí! ¡Qué tanto de escandaloso! el otro día con mis coches estaba ahí chupando y me han dicho que haces lo con la fidencia si les he dicho ya no me jugaba yo con esto fútbol ya y pásale chévere después al ritmo dispara Faustino mira vas a disculpar muchaché como que vas a disculpar cuchillo no quería ayudarte así tan feo mira 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 en el pueblo todos dicen que vos eres que encha que te das más suerte y razón tienen yo te difiendo bien alto mira con caca me has lanzado no quiero verte nunca más Faustino que me importa a mí yo tengo a tu pariente también es que mi hijo me estaba pensando en mi hija le voy a ganar la plata siempre me he de traer aquí harto vestido faldita de todo color me voy a comprar a la argentina te quiere decir si pues ahí bien si gana dice ah iras pues a trabajar de empleada de que iras a trabajar de cualquier cosa que me voy a meter la cuestión es ganar mi plata bueno en cambio yo no me pienso copiar de vos pensaba irme también a otro lado pero estaba pensando en ir al Perú ahí también dice que pagan bien ya no pues pero no es igual que argentina no pues y además si quieres estar con el con el Jimmy te lo puede estar regalando con razón si quieres ya acaso yo acaso quiero tus obras no pues pero si quieres por ahí me está enterando cosas parece que te gusta no yo tus obras yo no quiero mejor mire nomás mi tío creo que me está llamando andate pues pobre y mira con cara de oveja le van a estar recibiendo en la argentina a qué se cree pues esas cosas así pues don Víctor me voy a ir a la argentina quiero ir a buscar mi suerte quiero ir a ganar mi plata quiero ir venidos para que me leas mi suerte en qué coquita algo tienes para leer mi suerte hija ahora sí es que estoy sin nada siempre es que estoy escaso no he ido siempre a la ciudad mucha hija en qué me vas a leer ahora ahí está pues en tu cabeza te leeré con un piojo no ves a los pios también es el destino bien siempre en serio sí sí a ver a ver baja baja ya ve puta buen camino nomás bien te va a ir en el amor vas a conocer a un gancho así che querida sos lo máximo ay que le noto va a estar bien a ver a ver mostrame a tu axila ufff no te acerques a las grasas hija malo es si no te acerques a el mal te va a ir apresame tu manito vamos a ver ay con que ya me haces pues no tú tranquila nomás otra harta plata siempre vas a tener ufff ya ve allá te vas a quedar un negocio también va a haber esta casa también ufff y creo que un preste hay con tu tía no sé algo así ay sí pues mi tío gracias para eso también me estoy andando a la argentina para traerle plata y hacer un preste bien grande siempre don Vito sí otra bien sí a ver apresame ya ves otra excelente te va a ir hija con platita vas a regresar de allá ¿en serio don Vito? sí todos me van a ayudar claro te van a ayudar hija ay que lindo ay don Vito ay que bien don Vito claro es que tranquila nomás esta teja ya mire entonces alizar mi ropita para irme ya nomás así rápido ya ya anda nomás listo ay ahora a ver como a ver ya dame tu manito ay gracias don Vito le voy a estar llamando pues don Vito listo hija ay que lindo me ha puesto bien feliz don Vito por riria anda nomás hija ay chorrito buenas tardes don Vito buenas tardes me estoy yendo me venía a vivir buenas tardes bienvenido a mi federía don Vito se va a cuidar bien que Dios me bendiga ya ya mi trajo mi trajo yo hoy hoy un partidario de mi partidario a los del pueblo yo les ofrezco escuelas sus canchas ya vamos que mal olor oye piscado muerto han botado o la tripa de ya vos que te pasa que te importa vos mis olores aquí el único idioma eres vos si seguro no ve mamita para tu información yo me estoy yendo a Buenos Aires Argentina ya andate nomás pues quien te está agarrando que cosa me estoy anda te refinas te vuelves a empollar ahora si birlocha vuelves ya cual birlocha señoreta para vos te vas a olvidar de que eres mi pariente vos no eres nada mío ya olvídate que existes para mí ya que cosa pues yo tengo más regios parientes ningún campesino aquí chao que te vaya mal ya te pierdes nomás ya no me vuelves por acá si no las ovejas se van a quijar de dolor que te vaya mal ya 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¿Quién será yo ni siquiera vas? ¿Así que queréis laburo? Tantas esquinadas bonitas. Quiero que sepan que aquí el que manda es el que tiene más fuerza. ¿Han comprendido? Tal vez que hay una muestra. ¡Asiento! ¡Ahora sí, Gustán! ¡Pueden golpearle! ¡Vengan! ¡Fres! ¡Pueden golpearle! ¡Pueden golpearle! ¡Ahora sí, Gustán! ¡Vengan! ¡Pueden romper! ¡Pueden golpear! ¡Pueden golpear! ¡Pueden golpear! ¡Pueden golpear! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quatro! ¡Sinco! ¡Esa! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡ GOD! ¡Y esta es una muy susceptible de caída! ¡Dpress! ¡Usa duela hasta los 9 y el 8! ¡Se van a levantar 7 de la mañana! ¡Nosotros les vamos a dar el sancha! ¡Háblale la hora înt the End! ¡No! ¡¡¡¡Darrisa! Mira, verme el maldito siempre ese gordo había sido. ¿Y vos qué mirás? ¿No has escuchado que he dicho que vayan a laborar? He escuchado, pues. Acá estoy solo. ¿Y qué esperás? Andá de una vez o me vas a conocer, Pitufina. ¡Vaya de una vez! Estoy yendo. Malditos. Estas bolitas me van a conocer. Me va a escuchar siempre. Este, la alcaldía debería estar. Sí. Con el alcalde quiero hablar. Allá. Espera un ratito. Buen día, doña Angélica. Mira, a ver, este. Durmiendo. Ya el pueblo se está cayendo. Un momentito, doña Angélica. ¿Cuál durmiendo? Estaba pensando. A mí el Estado me paga por pensar. Y ahora sí trabajo. Pero dígame, pues, doña Angélica. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué? Pasa, pues. Que el Faustino ha vuelto a ser de las suyas. Mira a ver cómo le ha dejado a la chica. Mira a ver. ¿Dónde la vida se ha ido? Y ahí nomás un bote de pintuolaje en mi casa. Disculpa. Sin querer ha sido. Sin querer, accidente. Nomás ha sido. A ver, espera un ratito. Un ratito. ¿Dónde está? ¡Soy no muestra! 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 Y un blanco siempre te ha dejado. Y eso, para empezar. Lanzando ovejas diciendo. A mí nomás me he lazado. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡No, en serio! ¡Me he asastrado! ¡Todo el pueblo siempre está reando! ¡Pero bien listoso ha debido ser doña Angélica! ¿Qué vas a hacer ahora? No, como alcalde, doña Angélica, no, no se preocupe. Yo, yo voy a hablar con él. Con él. Con la novedad de que el Faustino... ¡Ya sé! Debería estar vigilando mejor el pueblo vos, ¿no? Ya. Quisieramos que hagas siempre algo definitivo con él. No, yo voy... ¡El colmo ya es! Yo, no, yo voy a hablar con él, doña Angélica. No, no, no se preocupe de eso, más bien. Lo votarás siempre del pueblo, ya. Ya no le aguanto... ¡No, no, no, no! ¡Dos pito vos, cochinos! ¡Levanté la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Veje, pecito! ¡Este tiene la fama! ¡Este come burro, ¿no? ¿No se ha vuelto? ¡Sí, vas! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, carrito! ¡Un abracito fuerte! ¡Qué bien que has venido, padrina! ¡¿Cómo están, chicos? ¡Qué bien que has venido, padrina! ¡Qué bien que has venido! Queríamos que nos hagas, pues, un favorcito. A la fidecia anda a buscarle, pues, en Argentina un taller de estar encerrada. No me cuentes tu cuento. Yo ya sé lo que es. Muy lejos es tu Argentina. ¿Y qué me hago yo, pues, en Buenos Aires? Pero es que, ¿acaso no escuchas noticias? Por ahí está encerrada en uno de esos talleres. Sí, eso debe ser verdad. Debe estar bien encerrada, así, al fondo, para que no salgan sus olores. Cochina es, pues, pueden salir a lincharla y todo. Vámonos, jejecito. No sigamos perdiendo el tiempo con esto. Ya, ante tu falta de educación, yo me retiro, che. Y te hago recuerdo que debes impuestos de tu casa. Tu TZ no se lo están loteando. No tienes muñeca. No sé. Y con el reajuste que hay, no sé qué harás. No, que me reajustes. Nada siempre. Muy cochina es tu fidencia, pues. No sé, no sé, no sé. No sé, o sea, son obligación, son obligación. No, macana. Casate, me puede estar diciendo. Como son conocidos de la familia, tengo que estar nomás aceptando. No, macana. Con guaguas, cochinas, no. Son cera, pues. No, macana. Con favor, con favor, se paga. Quédate quieto vos. Te van a sacar la punta. Ahora te surcen un poquito el agujero y vas a quedar como nuevo, papá. Ya, vamos, vamos. Qué chumalita. Qué desgracios se hace. ¿Qué vamos a hacer ahora? El poste me vas a la Argentina. Está marcado, es tu destino. ¿Y dónde le venimos a encontrar a este chango, caray? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está, caray? ¿Has visto, pues, cómo está, Gil? ¿Has visto cómo estaba Chosiana, la sabe? No sé, creo que se va a morir nomás, y algo. Estás jodido, en serio. ¿Y ahora qué hago yo? Pues, padrino. Mirá, yo ya te he dado las alternativas, hermano, ¿ya? O sea, que aquí no me vengas a preguntar. Te he dicho, o te vas a Argentina, o te vas a la cana. Clarito está, por intento de homicidio. ¿No ve? Ya, ya, pues. No, pues, padrino, yo no tengo plata con que voy. Es decir, ¿no ves me compran mis ovejitas? No tengo plata para ir, padrino. Vas a disculpar, ¿ya? ¿Qué tienes, pues, hermano? Otra vez, lo que está, al banco y todo, estás queriendo meter. Yo te estoy ayudando y todo eso. Y le a ver al banco que me devuelvan, no va a querer. No, giles, chango. Vos, pero eres alcalde, pues. Vos deberías calcar plata, ¿ya viste? Ya, 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 mira. Ahí, ahí, ¿sabes qué? Y estaba, este, pues, con los changos del, este, con el Félix. Con él estaba loteando, pues, ahí. Pero no vas a avisar a nadie. De ahí tenemos, pues, unas cuentitas. Pero para tu pasaje te va a alcanzar. ¿Ya? Y tú te pagas lo demás, pues. Mirate. Argentino o la cana, ya sabes. Tú decides por eso. Y yo te doy para tus pasajes más. Clarito va a estar. Pero para si no, para cerveza, para darse, debe hacer cala. ¿Cómo sabe, choc, caray? ¿Cómo sabe, choc? ¿Cómo sabe, choc? Por lo menos para comer, pregúntate, pues. Para comer. ¿Qué? Ay, tan lejos tengo que ir por esa fidencia. Qué macana, choc. Cosita, me dices nomás. Sí. Sí. Ya, chau, nos vemos. Patino. Buenas, ¿cómo estás, Patino? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, ahígado? A ver, ¿qué me estás contando? Bien, nomás estoy, Patino. ¿Pues sabes? Me estoy yendo hasta la Argentina. Quiero saber, ¿qué tal me iba a ir? ¿A la Argentina tan lejos? Sí, pues de... ¿Quieres saber cómo te va a ir? Sí. Ya, pero no he traído coca. No, coca yo tengo. No, 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 deja nomás. Estaré nomás. Deja nomás, ya, ya, ya ha pasado la coca. Un baño natural te haré dar. ¿Cómo es eso? No, vos aquí, date vueltitas en la caca de la oveja. Aquí. ¿Qué? Sí, aquí. Encima de la caca de la oveja, así, date vueltitas. ¿Ya? Ya, ahí sí, te lo más ponte, tu gatadito. Ya. ¿Cómo hago ahora? Rollitos, date, rollitos. ¿Me he devuelto entonces? Sí, ese volcán. Ya, a ver. Ya, al otro ladito, al otro ladito. ¿Al otro lado? Eso. Ya. Y ahora, una, una voltereta, date, ¿hasta qué lado? ¿Voltereta? Sí, pues. A ver. Norte, sur, este y oeste tenemos que ver. Ya. Eso, ahora. Ven, ven, hijo, te lo voy a ver, ven. Ya. A ver. Quédate, te voy a ver. Ya. Eso. Mira. Bien nomás te va a ir, che. Pero cuidado, Faustino, cuidado. Che. No te acerques al agua, porque si no vas a tardar en volver. Ya, gracias, Pastín. ¿Qué sí? ¿Qué sí te lo metes, ya? Cualquier cosa, me llamas nomás. ¿Risas la chachila? No, pues. Móvil dentel. Tengo, pues, yo, móvil dentel. Aquí está, mira. Eso está bien, hijo. Anótate mi número, te voy a dar. Ya. Cualquier cosita. Me llamas nomás. Es el 810-2020. Tengo atención al cliente. Ya. Ya. Ahora sí es por las noches y estás de urgencia. Me llamas al 810-1751. 810-1751. Sí. Llamas nomás. Ya. ¿Ya listo? Ya, listo. Ya. Ahora, te daré su bendición. Ya. Ahí está. Que te vaya bonito. Ya. Gracias, Pastrino. Ya. Chao, chao. Nos vemos, Pastrino. Mi hija dos sin peche. Sí, de mi familia sin peche. Así que, ¿quieres montar otro taller? Sí. Respóndeme, Piojo. No, don Francisco. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ido a la casa de mi hermano. Era su cumpleaños del chico y no nos ha dejado salir. Fue la información que tengo. Hablamos, Piojo. Además, yo te he escuchado hablar con estos dos. ¿Quién va a querer montar tu propio taller? Tu hermano va a traer el dinero. Y tú vas a traer las telas. ¿Quién va a ser escuchado y además a la financiera de la chalada? Miren, bolitas. Con el gordo no se van a meter. Ni que fuéramos yegua. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Pero no están así sangrando por el taller. Eso les pasa por mi 10 y por el gordo. ¿Qué ha pasado, papito? ¿Por qué estás llorando, compadre? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has perdido? Pelota. ¿Has perdido pelota? ¿De cómo te has perdido tu pelota? Chula, saquen la pobre baba. No, pelota de fútbol. Ah, pelota. Pero eso no es problema, chango. De eso vas a llorar ya. Ah, puto, ché. Ah, puto, ché. Buen día, papito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Mucha voz me tienes que salvar ahora. Decí 600 pesos. Pero cuidado le digas a alguien. El padrino me puede estar jagando las orejas. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo lo tengo que hacer? Inserte su tarjeta. Ah, ya. ¿Listo? ¿Me cae mi tarjeta? Carjeta. Listo. Ahora mis ruedas genitales, ¿no? Aquí. Ya, ya está. ¿Eh? Pues, pues, siempre me salvas, papito. Ahí está, pues. Qué lindo, ché. Papito, no, no, pues, ya. ¿Cuánto siempre cuesta su pilota? 50. ¿50 centavos? Bolívar. ¿Cómo fue 50 tan carnes? ¿Dónde has comprado? Y es que el tabaulloso va a comprar ahí. No es para ti. Ya, yo voy a dar 20, ya. Pero antes, es decir, pues, que viva el Bolívar. Que viva. Con ganas, tú hablas Fonso y Cuernos. Mira, con razón, pues, el vencer debe ser. ¿Qué equipo, pues? Arsenal. Arsenal. No, pues, tienes que gritar con ganas. A ver, dos, tres. ¡Que viva el Bolívar! ¡Eso! ¡Hazte diferentes, papito! Te gano yo, la esposa. Ahí está. Chao, chao. Oye, ¿con esto me sale mi barba? Pero claro, estoy usando tendero de chola. ¿Y eso qué es, pues? Es una seceta. Vas a una señora bien peluda que conozco. Y su semilla. La estoy poniendo. Y en 10 días así vas a estar. Barbón como Pipi Noel. No, Papá Noel es. No hay Pipi Noel. ¿Tienes o no tienes pipi? Tengo, pues. Entonces, a ver. Vamos a ver. Lindo está. Fíjate. Ese es mi gran obra. ¿Acaso? ¿No estás viendo? Mírame. Si hasta pareces gringo. ¿En serio? Pero claro. Vamos por la frontera así. Volando vas a pasar. Ya. Vas a ver. Si quieres mandarte la parte, hasta les hablas en inglés. Ah, no, eso va a estar difícil. Yo castellano nomás sé. Además, a bien te lo hablo en inglés, no sé. Aldi. Do you fuck with me? ¿De qué? Do you fuck with me? Do you. Do you. Do you. Fuck with me. Fuck with me. Exacto, eso. ¿Y eso qué quiere decir, pues? Cuando te encuentras con un gringo así, vos le sueltas tu frase. Do you fuck with me? Es como si le dijeras, ¿me ayudas? ¿Me haces el favorcito? Todos los gringos que veas y les digas, vas a ver que se van a morir por ayudarte. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Do you fuck with me. Do you fuck with me. Yeah. ¿Y eso qué quiere decir, señor, pues? Hermano, pues, está en los estates. Ella le va de maravillas con solo decir eso. Ah. ¿En serio? Do you fuck with me. Ya. Eso voy a decir nomás, ¿no, entonces? Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Qué lindo. Son 120 pesos, manita. Ah, no, mucho me estás cobrando. 100 me has dicho. Y la clasecita de inglés. Enseño inglés como para que te vayas a los estates. Y vos, así no me fallas. No, ya. ¿Vas a disculpar, ya? Ah, dale. 5 pesos es la comida. No, sí. 100. 120. No, no, no. Más ganas, pues. Ahí te voy a dar, ¿ya? Ya vamos a llegar a las 10. Ahí te voy a dejar, ¿no? Sí, don Fortunato. Por favor, puéstate esto. Sí. Bueno, pues, don Fortunato, gracias. De aquí tengo que tomar mi tren a la Argentina. Ya te he dicho, tienes que tener cuidado con los gauches que son malos con nosotros. Todavía con vos es peor. Eso habrá que ver, ¿no? Ya. Bueno, ¿cuánto le debo? Con que me des para unos litritos para mi carcacha. Servido esto. Ya, don Fortunato. Bien, te estás tratando, ¿no? Claro, pues, don Fortunato. ¿Se queman mis llantas antes de irte? Ya, ya, don Fortunato. ¿Qué? Puta mierda, carajo. ¿Ahora qué has hecho? No le he hecho nada yo, no le he hecho nada. No le he hecho nada. ¿Qué cosa se ha hecho nada entonces? Yo no le he hecho nada, pues. Esta vez, mira. Mira lo que haces. No, pero yo con mi pie no más le he hecho, pues. Mira, ahí se ha desinflado. Con mi pie no más. Pocha, papeto, vas a disculpar, ¿ya? ¿Qué cosa tienes en tu pie? Mira lo que has hecho. Pero con mi pie no más le he pateado. ¿Ahora? Ahora, ahora hay que cambiar las llantas, joven. ¿Qué vas a hacer? No tengo llantas de puesto. Yo vení a satelar, todo me ha vaciado. ¿Acaso? Sí. Ahora, igual vas a tener que ayudar, pues. ¿Sabes qué? ¿Y ahora? ¿Sabes qué? Sácame la llanta, yo voy a bajar la carga. Entonces, tú me lo llevas la llanta donde el tuerto. ¿Tuerto? ¿Cuál tuerto? ¿El tuerto? ¿El tuerto? Vas por aquí, bajas. Ahí hay un camino. Ahí hay una casa con puertas hojas clarito. Ahí es el tuerto. No, lejos es. ¿Y mi tren? Pucha, entonces no va a estar agazando aquí, pues, tu tren. Ya. Un ratito va a ser además. Anda nomás ya. No, lejos es. Tú lo has hecho. ¿Tienes que ir? Tienes que ir. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Vamos, yo voy a estar bajando las cosas. Date cargándolas ya. ¡Suelto! 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 ¿Dónde estás, papeto? ¡Suelto! ¡Suelto! ¿Y ahora? ¿Qué tan difícil puede ser esparchar una llanta? ¡Suelto! 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 esta llanta porque no se arregla no pues ya esta arreglado esperaste ya pues ay tanto me has trabajaste ya ahora tienen que arreglar esto pues ya como no voy a sufrir como no voy a llorar esta llanta porque Faustino Faustino señora que cosa te pasa me vienes a asustar aqui una desgracia Faustino que ha pasado señora le han atropellado al tuerto pocha no digas Zabajito y todo se le estaba atarrado ya no va a poder ser pues un camión le ha pedido que levante gata se ha llevado y ahí debajo se ha metido para cuñar diciendo y ahora con su ojo de vidrios no ha visto que del otro lado un auto estaba viniendo y ahí nomas saca le ha atropellado ay ay tranquila no te sobras tanto tranquilita no mas ya y ahora voy a hacer enterrar pues ya ya señora y ahora vas a trabajar pues Faustino si ya yo voy a estar así pues a ver si vienes a ver reunión en mi casa ya voy a estar bien señora esto voy a acabar ya ya vamos hija con esto siempre quiero que me entiendes ay hija con esta cámara siempre quiero que me lo entiendes que se llegue a su última morada esto ahora le pongo la cámara listo todo va a estar bien bonito listo y donde estas la cámara señora 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 ahora nuestro querido tuerto esta en las nubes inflando las llantas seguramente feliz es él con su ojo de vidrio alumbrando a los ángeles ya muy pronto los veremos nuevamente con la sonrisa que le caracterizaba pasen tu tumba querido hermano del aire venimos y en el aire nos venimos de cámara de cámara no ni la que es eso que pasa mirada pues mirada pues mirada a ver son gente venvengan pues vos patecito vas a ser de mi equipo vos mas hermanos Que linda que apuesta Mira la chola que lleve Como esta en mi amor Giram y rodan Todo agujira Pero todo taquilado ¡Viva el Bolívar! ¡He vio el tuerto! ¡He vio! ¡Así pasa a gusto despedirte caballero! ¡TUERTO! 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 Che, vos decime, ¿ya han acabado el pedido? No, les falta todavía Y esto trachó la cockpit, más aún todavía Bien, déjenme a mí Vos podéis hacer todo Ya, pues, que es sábado y tengo que hacer la limpieza Un poquito lindo Que será el bar Dejes que terminar mucho aquí No, y no soy gordito, soy don Francisco Escucha, déjenme Vas a tener que limpiar más si no me dejan Ya, 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 con calma No quiero que me mojes el bolín Si no, me puedo estar desaguando aquí mismo Ya, ya he dicho Pues, socorro, que me penso Silencio, con calma Gordito lindo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Qué ha pasado gente? Es el que le hagan la gestora. Toma. ¡Den prisa! ¡Den rapa! Y vos tenés un minuto con tal receta. ¡Vamos! ¡Cuidamos! ¡No puedo! A ver bolitas. Todo es control mental. Imaginen que este odor es... queso con sardina. ¡No, silencio! ¡Sigue trabajando! ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que subir? ¿Quién es? ¡Ya le va señorita! ¡Señora! ¡Señora! ¡A ver caballero! ¡Ya está avanzando el avión! ¡Súbete pues! ¡Súbete pues! ¡A ver caballero! ¡A ver caballero! ¡A ver caballero! ¡A ver caballero! ¡Vamos! ¡A ver caballero! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un Kleenex por ahí? No, yo no uso Kleenex Pero yo no te puedo prestar Con esto yo me limpio mi nariz Y mis cosas, eso, ¿ya? ¿Hace mucho calor y a ti? No, yo no lo hace estar aquí Ay, me hace mucho calor Creo que es hora de un mensaje ¿Un mensaje? No, no, yo no No, no, señorita Es que, oye ¿Quién de naranja me has tenido? Bien madura Había estado tu melón ¿Eres frutero, no? No, campesino nomás soy, señorita Dime que fruta es buena para lo que Ah, ok Están bien las sandías, ¿no? Y las naranjas también ¡Mi amor! ¡Papé! Mucha masa pues ¿Sabes que me encanta que me agaricen la pierna? Sí, no sé señorita Es que yo, después Pues señorita ¡Ajá! ¡Yo no fui! Yo no fui, eso empezó a él ¡Vas a ver lo que te voy a hacer por ponerle las manos encima, mi amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo voy a cortar el perrito! ¡No, no, mi amor! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro, asesino! ¡Ahora te voy a sacar la mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tatito! ¿Dónde me voy ahora? ¡Aprisco! ¡No! ¿Dónde estás, carajo? ¡No te has metido! ¡Te voy a enseñar a poner la mano! ¡A mi mujer! ¡Carajo! ¡Sale! ¡¿Dónde estás?! ¡A... ¿Te voy a enseñar? 배라 ¡MELECCI ¡No te escapes, cajón! ¡Otra! ¡Eso me pasa por meterme con mujeres! ¡Tócame mi piel, mi naranja! ¡Me dice! ¡Buena para tu fruta! ¡A ver, su marido me quiere matar! ¿A dónde me voy a ir yo? ¡Cuánto chido! ¿Dónde está esa mierda? ¡Vení, gran puta! ¿Dónde estás? ¡Vení! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No está, che! ¡Eso me pasa por meterme con mujeres casadas! ¿Quién es, piojo? ¿Quién es, soroño? ¡Ya no te pules, che! ¡Aquí tienes una encomienda! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Eso más vamos a tener que soportar? ¡Muchache! ¿Y vos qué te pasa, pues? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué te estás mirando? ¡Ya basta! ¡Aquí tienes una encomienda su problema, pues! ¡Mejor te cales! ¡Te vas a llevar a nuestro jefe! ¡Oh! 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 ¡No te pido a la virgencita de Hercupiña que está ahí colgada! ¡Ya me estás llenando, vos! ¡Ya me estás llenando! ¡Ya basta! ¡Llevaré que usted cuénte a tu jefe! ¡Ya! ¡Venga! Y ahora, ¿qué me haces? Oye, me estás estimando, oye No le hagas pues así Vamos Y me lo sigo siempre Ahora vas a ver, pues Miedo, pues le tendré esa albóndiga con ojos Ya, ¿qué quieren ustedes? Sigan trabajando Se ha revelado Corto, corto Digo jefe, jefe Que cruce Este nos ha encontrado Así que tomando, ¿no? Ya, ¿qué te pasa? Esa cerveza venía en el comino del piojo A mí este me ha traído por comidido Por comidido, pues Además lo estaba haciendo a por otro jefe ahí en el taller De todo se está quejando Además lo que ha dicho de usted Dicho que usted es un gordo con ojos de chancho Y además que es idiondo Además ha dicho que usted es una homita mal amarrada Y ballena desfajada Es lo que ha dicho Mentira, mentiroso Así que tenías la boca grande, ¿no? Ya, mentira Eso te va a costar Costar, costar Vos de todo me quieres hacer acostar Silencio Siento Siento No quiero que nadie salga Los quiero trabajando Anda Tanquiñito Cervecita, ¿no? Cervecita Cervecita Ahora sí te voy a mostrar mis encantos ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tengo en mi boquita el sabor a mandarina Por eso me dicen Coya Porque tengo en mi chompita los colores de mi tierra y sabor a mandarina Coya, Coya a mi me dicen Coya Coya, Coya Es que me tienes loco ¡Crabajar! ¡Crabajar! Ya, ya basta poco pues, viste La lucha Ya Loco Esto me da una idea de cómo salir de aquí ¡Shh! ¡Cuidado te oiga aquel! Le va a decir algo gordo y va a saber cómo nos va Por eso no te preocupes Yo le voy a enseñar a ese gordo a respetar mi cervecita Coya, Coya a mi me dicen Coya A mis hijos yo les digo No se olviden de la Yajua Se presté y de San Bernardo Coya a mi me dicen Coya Porque tengo en mi chompita los colores de mi tierra Coya a mi me dicen Coya Porque tengo en mi boquita el sabor a mandarina Música Porque tengo en mi choncita los colores de mi tierra, al fresque y a San Bernardo, nuestro patrón. Joven, buen día. ¿Qué tengo que hacer ahora para cruzar? No sabían ustedes. Están yendo hasta Argentina o Buenos Aires. Gracias a migraciones, de acá había información en Argentina. Ya, ya es joven. ¿Qué es joven? No, ya es joven. Yo tengo una tienda. No, ya es joven. No, ya es joven. No, ya es joven. ¿Qué es joven? No, ya está joven. ¿Qué? Sí, caballero, doy a fuck with me. ¿Qué? Doy a fuck with me, si me puedes ayudar. Ni queriendo, sargento. Sí, pero ya... Humillame a este maraco, que mira, lo voy a sacar de acá volando, que no traiga bicho de acá. Oye, no te vates pues al respeto, ya. Yo solo te he dicho doy a fuck with me. Bueno, bueno, ¿cuál es el motivo de tu viaje a la Argentina? ¿Querés conocer la civilización nada más? No, no. ¿Sabes qué? Yo le estoy viniendo a visitar a mi prima, que no es pues mi prima, ya. Es la hijada del alcalde. Bueno, ya, ya, ya. Es el alcalde. ¿Hasta la capital federal vas? No, hasta Buenos Aires estoy yendo. ¡Oh, qué boludo! ¿Qué es este? Bueno, a ver vos, ponete contra la pared. ¿Contra la pared? No te muertes, levanta la mano. Levanta la mano, moví las piernas, bien. Eso, ahí. Ya. ¿Qué está pasando? A mí te la abri, te vas a matar al bicho. Dale, que te vas a matar. No te vas a matar al bicho, pues. Todavía sirve mi bicho. ¿Qué cosa? No, no, no. A ver, tranquilo nada más. Gracias, gracias. A ver, tengo que recordarte que te podés quedar en Argentina solo el tiempo fijado, ¿eh? Si no, es tradición, viejo. Ah, pues, yo tengo que ir rapidito a mi país, tengo que ir a asegurar el papa, más sin vos, apurate. ¿Qué cosa ya? Mirá, vos aquí no vas a venir a curarme. Mirá, cabecita negra, el que manda soy yo, ¿entendés? Claro, pues macho, con su palabra. ¿Sabés para qué sirve este palito? Para hacer entrar las ideas a los cabecitas negras como vos. ¿Te quedás claro? ¿Eh? ¡Uy, qué olor, carajo! ¡Sargento! ¿Viene oficial? ¡Uy, qué barana, no se puede creer, pero... ¡Pelamentada, mentirá un poco! Mirá lo que hizo este asqueroso acá. ¡Piche! ¿Viajas o no viajas? ¿Qué tengo que hacer, pues, joven? Mirá, llegar a Buenos Aires te va a costar 1500 dólares. ¿1500? ¡No es que fueran los asesinos! ¡Oye, bien abusivo eres! ¡Primero me pegas con tu palo, ahora me cobras plata! ¡No! ¡Yo no voy a quejar a la autoridad, che! Hacé lo que quieras, consultá con quien quieras. ¡Uy, qué barana, che! ¡Por favor, que le dan un poco de cara a mí! ¡Este tipo, chilo, parido! ¿Qué hacemos con esto? ¿Y, diga, no sé, si le gustan... ¡Está bien, dale nomás al negocio! ¡Dale nomás, después paso por el banco y te traigo la plata! Bueno, está bien. ¡Déjamela, eh! ¡Está buena la pistola, che! Bueno, ¿y viajas o no viajas? No, contesta. Pero, no sabes que no puedo, pues, joven, no sé qué hacer. Bueno, ¿cómo te llamas? Faustino. ¿Faustino qué? Maita. Faustino Maita. ¡Ay, un tiro! ¡No sabía que había un tiro! ¡Se volvió ambulancia! ¡Se volvió ambulancia! ¿Qué ha pasado? ¡Me disparé un huevo! ¡Yo te lo voy a ayudar, ya! ¡El pasaporte este! ¡No, este desgraciado! ¿Cómo no te piensas quedar siempre? Al final solo son accidentes. Accidentes ocurren a todos. No, don Rigo, mire. Yo le digo que me voy a encarar de hacer que no haya más accidentes, pues. Ya. Bien raro está este hoy. Claro. Rarísimo está. Don Rigo. Dime, dime, dime. Una cosita. Oh, soy todo ahí. Dime, dime nomás. Dime, dime, con confianza. ¿Se acuerdan, no ves, de la pistola que le he prestado? Esa, no ves, con la que ha disparado hartó. Ah, en la posesión era, pues, esa. Tú estabas, no ves, atrás con el mulito. Yo con mi caballo blanco estaba por delante disparando como Vicente Fernández. Esa, no ves. Esa misma, pues. ¿Me la puede devolver? Oh, claro, pues. No me lo decías. No me acordaba, hermano. Sí, ya. Pero, ¿dónde has puesto, pues, ahora la pistola, vos? ¿La pistola? Ah, su excelencia. Creo que está entre mis cosas. Lo vamos a buscar. Ya. Un cachito nos esperas, ¿ya? Por favor, un cachito. Sí, nada más. Ahora sí, vamos a ver hasta dónde le dura la suerte a ese maldito. Me va a conocer. Vas a ver quién es Sebastián Espino. Tira en medio de su foto, le voy a dar. Me vas a conocer, Faustino Maita. ¡Sebas! 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 ¿Qué ha pasado, Sebas? ¡Sebas! ¡Hostia, este está de malas, oye! ¡Mira, Sebas, Sebas! Con la teja se ha de violar. ¡Uuuh! La cabeza está... ¡Mira! ¡Roto! ¿Estás vivo? Vivo, vivo. Está vivo, está vivo. Está... Está llamando, está llamando al grupo. ¡Sápido, sápido! ¡Camilla, más tres! ¡Viva! 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 ¿Cómo es? Ha llegado otro comandita ¿Vas o no vas a poder? Ay, ¿por qué yo? Que le entregue otro Ay, no pues Vos pues mamita No ve que el gordo se muere por muy Eso sí es lo que no quiero yo Ay, un último esfuerzo y ya ¿Y qué le va a pasar? Ay, por eso te estás preocupando Por eso no te preocupes Se va a dormir un ratito y listo ¿Y los otros? De los otros nos encargamos Claro ¿Y los otros? ¡Pioco! Otra encomienda Gracias, pero... Después lo voy a abrir Ya, vamos ¡A trabajar! ¡Oh! Che, fíjense Ya estás encomienda ¿Cómo es? ¿Te vas a animar o no? Ay, no sé Pero de una vez Fue Es ahora o nunca Hazla por nosotros Ya tenemos esto Ya ¡Jefe! 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 ¿Qué pasa, carajo? Está agarrando una botella Lo ha escondido entre sus cosas Mira, ven Ahí está Traiga eso Esto lo voy a mostrar al jefe Y te vuelvo a salientar Quiero que me lleves donde el jefe Quiero que me exprimen Para darle ese episodio ¡Bendida! ¡Bendida traigida! ¡Sí! ¡Sualcabueza! ¡Shh! 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 ¡Aquí le traigo esto! ¡A ver! ¡A ver! ¿Y esta? ¡En la encomienda de estado! ¡A esta nos ha dicho pues! ¡Sí! ¡Quiero que me dejes libre! Te puedo estar ayudando Y te puedo decir Todo lo que pasa allá dentro del taller ¿Nos puede convenir ya? Bien, sentate Asiento No quiero que nadie se quede en suya Sigue Si estén calladitos y trabajan bien Salen el domingo Sigue Asiento ¡Deprisa! ¡Boras a trabajar! Chicha de Cochabamba ¿Y vos de cómo sabes? Yo sé todo ¡Salud! Ya, silencio Calladitos Aprendan a trabajar con la boca cesada Si están calladitos, el domingo salen a pasear No ¡Aquino! Se me ha caído el hilo donde lo pasas Ahora quiero que te desvistas ¿Qué cosa? Loco te habrás vuelto Nadie te va a mirar No, no quiero ¡Ah! ¡Qué ves, oposo! ¿Qué tienes? Oye Oye ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué tienes? ¡Ah, sí te quería! ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡Ya, qué haces, vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo que pasa? Nos vamos a listo Pero mira, a ver, ¿qué tiene? ¡Raticidas! ¡Vamos! Si quieres le mandamos flores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¿Por qué? Tú me habías dicho que se iba a dormir y ya. Se duerme pero no despierta. Esta perra se ha quedado acostumbrada a su gordo. Pero mira, a ver, pobrecita humida, a pena le podemos ayudar. ¡Quédate con tu chancho! ¡Que te aproveche! ¿Qué es lo que has tomado? ¡Tu propia medicina que sea eso! ¿Qué es lo que nos ayudó? ¿Dónde nos ayudó? Pero vas a chequear bien. ¿Qué es lo que es? ¡Pucha! ¡Mira! ¡Sebas! ¡Pucha, cariño! ¡Nos has hecho caminar, hermano! ¡Don Río! ¿Cómo estás, pues? ¡Bien, pues! ¡Pucha! Oye, estás bien bajoneado. Oye, ¿qué ha pasado? ¡Pucha! Todo el pueblo está comentando de vos. ¡Bien bajoneado siempre está! ¡Dicho! ¡Así nomás estoy, Don Rígol, pues! ¡Tanta cerveza, hermano! ¡Sí, pues! ¡Pucha! ¡Me estoy farriando grave! ¡Sí, pues! ¡Así parece, hermano! ¡Qué jodido estoy! ¡De esto no me vas a decir que no le hago! ¡Bien taco soy! ¿En serio? ¡Sí! ¡Aquí es en el paraíso, hermano! ¡Sí, cuesta! ¡Don Víctor tiene razón! ¡Farreate! ¡Me ha dicho! ¡Ya! ¡Yo ya estoy para matarme, Don Rígol! ¡Ay! ¿Por qué, pues? ¡Sérvite más bien, hermano! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¡Por el Faustino, Mayta! ¡Pues me ha quinchachado! ¡Ah, este chango! ¡Mire! ¡Hasta he traído este revolver! ¡Ah! ¿Este revolver? ¡Ah, no! ¡Este revolver! ¡Para cuando esté bien, borracho! ¡Ah! ¡Darme un tiro! ¡Má cansa estás hablando, che! ¡Má cansa! ¡Má cansa hablando! ¡Méterme en tiro! ¡Sí! ¡Ay, a ver, whatever! ¡Soy! ¿Ahora qué cosas que me quedan? ¿Qué remedio coba? Ah, pues, no. Tienes que mejorar psicos. El ánimo, tienes que levantarte el ánimo. Oye, ¿qué pasa, pues? A ver. Me rámelo garrito. Ocha, me vas a ver, me vas a ver, me se ha caído ¿Lo has visto? Todo lo digo, eso es tener buena puntería ¿No me has visto con pistola hoy? ¿En serio? Claro, usted manda Ah, claro, pues vamos, mira, va a chequear Las mismas latitas, las mismas latitas A ver, a ver, eso quiero ver A ver, a ver, a ver, a ver Más abajito, más abajito No, 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 los vosotros miran chuecos A ver A ver A ver, un poquito, un poquito Ahora me toca ya, mira esto, mira esto, mira esto Suerte es esto, además caliente ya te da la pistola A ver, con latas en el aire A ver, a ver ¿Usted primero, don Rigo? Nada, 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 nada Yo he empezado, no, ahorita te toca pues empezar Vamos a echar a perder esa cerveza Y si ganas te pago una caja hermano Sin ni modo ya Vamos ya listo estas no ve Listo ya listo ya Listo ya Ahí va ya listo Oye cebitas Oye ya he dicho que yo no quería recogerle Es que yo les he dicho a todos nuestros cuantos de burique Que cada uno se iba a volver miren con su bebé Ay 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 Ya no se has hablado pues No pues Es que de todas formas De todas formas De todas formas No deberíamos estar ¿Qué? ¿Qué? Chicos Ya hasta donde se han metido Mil nando siempre les estaba buscando Vamos también vamos a buscar a Tilly Ay si también me dejan ahí Solita con ese coro Es arraquilado Mira olvídate de eso Olvídate de eso Que bien que te encontramos Nosotros hemos decidido montar nuestro propio taller ¿Qué dices? ¿Para qué? ¿Para que vos también estés mandando el banque sin gordo? ¿Me estés explotando? ¡Ah pues! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué va a buscar sus propios empleados? ¡Suscríbete! 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 Yo me voy a encargar de este gordo ¿Cómo estás gordito? No me digas que se te ha perdido algo ¿Qué? ¡Calmate! Porque ahorita si yo fuera hombre Yo solita te pegaba Pero tienes mucha suerte Porque tengo aquí a mis muchachos ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Acaben con este gordo! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vengan! 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 ¡No te dejes! ¡Vengan! ¡Eso! Ahora ya pudiste, Loco Dale, Loco Ahora sí te mueves porque tu cara te quita Eso ¡Cursillo! ¡Cursillo! ¡Eso! ¡Mándalo! ¡No! ¡No! ¡El video no va a ser tan fácil! ¡Pegalo! Por fin no encuentro a alguien que pelee conmigo ¡No! ¡Bravo! ¡Mádenlo! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Ay no! ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Parate Piojo! ¡Anda Piojo! ¡A ver si te mueres gordo! ¡A ver si te mueres gordo! ¡Y todo por una chola! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Chancho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver si te mueres gordo! ¡No! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí! Mirá lo que me expones por salir a traer. ¿Aviso de lo que has provocado? ¡Cállate, caramba! ¡Cállanos! ¡Viver sin ti! ¡Comparcianos los medios! ¡Caballero! ¡Shh! ¡Ay, no me va a asustar su hermanito! ¡Caballero! ¡No voy a bajarme! ¡Que se está! ¡No voy a bajarme! ¡Si me puedes ayudar! ¿Sabes? Estoy buscando a la calle Vélez ahora. La calle Vélez, ¿sí? ¡Pero esta misma, pues, papá! ¡Esta Vélez! ¡El 753, ¿conocés? ¡Más abajo debe ser! ¡Más abajo, pocha! ¡O la misma calle está muriendo hermano! ¡Ah, sí! ¡Cerebral! ¡Ya, caballero! ¿Cuál es tu nombre? ¡Austino! ¡Austino! ¡Me vas a acompañar! ¡Ya! ¡Cervito hermanito! ¡Ya, caballero! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y esto qué cosa es, pues? ¡Casarreal, pues, hermanito! ¡Bien! ¡Se ve! ¡Jotache! ¿Qué cosa es, pues, esto? ¡Casarreal! ¡Para matar al borro está! ¡Sí! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Listo, hermanito! ¡Este caballero! ¡Dónde fue! ¡Este es el número que estás buscando! ¡Papá! ¡Este es! ¡Sumir, sí! ¡Ya! ¡Ahora vos! ¡Tocá y pregúntalo! ¡Tienes que preguntar! ¡Yo voy a descansar! ¡En este lugar! ¡Ya, caballero! ¡No sale bien! ¡Boma! ¡Sí, ¿qué quieres? ¡Señora! ¡Este! ¡Te voy a... ¡Ah, no! ¡Este! ¡Señora, le estoy buscando a Ricardo Orellana! ¡Ricardo Orellana! ¡Pero si soy yo, papá! ¡Eso es lo único que me faltaba! ¡Vos eres Ricardo Orellana! ¡Deja que te explique! ¡A ver, hermano! ¡Que te explique! ¡Deja que te explique! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Deja que te explique! ¡Deja que te explique! ¡Además, todo ha sido por tu culpa! ¡Claro! ¡Yo te he dicho! ¡Andá! ¡Toma! ¡Está re borracho! ¡Pero me acuerdo lo que me has dicho! ¡Tus palabras como si hubiera sido ayer! Me has dicho que no tenías medias para trabajar ¡Y yo te lo iba a comprar! ¡Pues! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Ahí está! ¿De quién son? ¡Estas medias son usadas! ¡Cochino! ¿De dónde has sacado esto? Escuchame, a ver... ¡Ahí ahora estaba todo cerrado! ¡No había tienda! ¡He visto un bar! ¡Y he dicho! ¡Entregar a llamar por teléfono! ¡Y a que no sabes! ¡Encontraste una botella! ¡Y te olvidaste de todo! ¡¿De quién son estas medias?! ¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¡Ahí está la situación! ¡Habé una señorita bien colaboradora en el bar! ¡Que me ha bendido sus remedias! ¡Ni sabes qué día es hoy! ¿Qué día es hoy, Che? ¡Caballero! ¿Qué día es hoy? ¿Dónde eres Ricardo Oregana? ¡Hoy es martes! ¡Ah! ¡Y tu vuelo sale a las nueve! ¡Pero yo quería dormir un ratito! ¡Y mi gorra! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Tranquila, pues, amor! ¡Así siempre es! ¡No te preocupes! ¡Tranquila, tranquila! ¡Toda la vida es lo mismo! ¡Tome! ¡Cállese! ¡Pero, mami! ¡A ver! ¡Caballero! ¡No te arreglamos las cuentas! ¡Pero! ¡Oye! ¡A ver! ¡No me calcíes! ¡Yo sabía que no tenía que confiar en vos! ¡Y siempre, siempre confío en vos! ¡Caballero! ¡¿Quién te eres?! ¡Caballero! ¿Vos eres Ricardo Oregana? ¡Bien alterada! ¿Cuál es su madre y el hermano? ¡La misma cosa! ¡Oye! ¡Chucha, chucha! ¿Vos eres Ricardo Oregana? ¡Yo mismo soy su papá! ¿Sabes qué? ¡Me está mandando un petofeto a ese chiquiteto! ¡Bien banito ese caballerito! ¡Me ha dicho! ¡Vos le vas a decir a este caballero que te ayude! ¡Ya! ¡Don Cegesmondo se llama! ¡Chucha! ¡Tengo que ir pues hasta Buenos Aires! ¡Tengo que ir a visitarle a mi prima! ¿Cómo estará? ¡Chucha! ¡Yo te ayudo a llegar a Buenos Aires y vos me ayudes a llegar a mi avión! ¿Acaso eres piloto? ¡Sí! ¡Papá! ¡Peloto! ¡Sí! ¿Pero acaso no has escuchado eso de que si viva no conduzca? ¡Ya! ¡Pero eso es para autops hermano! ¡Yo conduzco aviones! ¡Ah! ¡Acha! ¡Qué picares de caballero che! ¡Ya! ¡Esta es mi vida viejo! ¡Es bronca che! ¡Chare! ¡Dame vestirme pues! ¡Ya! ¡Ah! ¡Galámoslo! ¿Qué es esto? ¡Mamá! 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 ¡Qué chido! ¿Cuál es tu nombre hermano? ¡Agostino! ¿Agostino qué? ¡Maita! ¡Esta cosa no sirve! ¡Mamá! ¡No importa! ¡Ni modo hermano! ¡Ni modo! ¡Ya! ¡Miradme a vestirnos! ¡Ya! ¡Hermanito! ¡Qué tonto esto burro! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ponte bien! ¡Eso es! ¡Mamá! ¡Creo que hay fuego allá arriba! ¿Fuego? ¿De dónde? ¿De dónde hay fuego? ¡Allá arriba! ¡Mirad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mira! ¡Allá arriba! ¿Cómo va a salirse hasta ahí hermano? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ni modo de probar! ¡Ni modo de probar! ¡Ni modo de probar! ¡Esperamos que chicas ya! ¡Uy! ¡Uy! KL 20 DR 2 22, mi 3 12 anterior 3 23 en el lugar portivo DH 2 26 de domicilio 410 Tranquilo hermano, tranquilo, ¿qué ha pasado? Hay un incendio, tiene que ayudarme Ya papá, yo te voy a ayudar ya Papá, play y yo Jumen, ¿qué ha pasado? Viste que hay un incendio hermano, mira a ver ¿Y ahora qué hacemos pues? Tenemos que ayudar pues papá Ya, si pasa algo Andate a la bomba Ya Y ahora joven, lo pagan quita Ya está Nada A ver esta ¿Qué ha pasado? Nada Ya, a ver esta Ya pues, me estoy cargando Esto me voy a ayudar A ver El libro El libro Ya está Si, por fin ¡Ven! ¡Ya ven! ¿Qué ha pasado, joven? ¡Me pucho! ¡Hala! Muchachito, no entiendo yo pues aquello, caballero. Yo tampoco. Mejor iremos a ayudar con la escalera. ¡Ya! ¡Dos, dos, tres! Espérate, espérate, espérate. ¡Pesa, suelta! ¡Patito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¿Qué ha pasado? ¡No! Se parece que había alguien ahí arriba. ¡Ah, viejo! ¡Ya son macanos! ¡Vámonos! ¡No se deciden en qué les ayudan! ¡Vámonos! 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 ¡No sé ni quiénes más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos días! 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 ¿Dónde estabas? ¡Y era hora de llegar! ¡Tenemos el vuelo atrasado! ¡Shhh! ¡No me riñes! ¡A ver, calmate un cachorro! ¡Tranquila, ven! ¡Sabes! ¿Qué has tomado, está saliendo traga? ¿Y éste? ¿Quién es, pues...? ¡Este es mi amigo el Faustino, ya? Ayer me he farreado y me he riñido demasiado mi mujer para que vos mande bien y se riñe. ¿¡Qué? ¡Eso! ¿Con qué ha oído, pues? ¿El arco no lo ve, no lo ve, no la verdad? estás hablando, si tú me habías dicho que no eras casado. Pero a ver, pregúntale a él, él la conoce, ¿no ve, hermano? ¿Sabes qué? Vas a su casa, ahí está su mujer, sale un peso chato, así su cara burdo, sus rodillas así gruesas. ¡Su mujer es! Viene a dar tomadas de sufrir al joven. No, eh, sabes, él le conoce. Todo lo que yo te he dado, ¿cómo me vienes con esto? No te pongas. Y vos, ¿qué quieres? ¿Qué es bien? De una vez a la vez. No, pero es un becio. Pero esto no se queda así, esto se termina ya. Pero a ver, escúchame, mamita. No te pongas así, a ver, por favor. Ya puedes, mamita. Oye. ¡A usted no! Ay, ¿por qué eres tan bandido? ¿Por qué le hagas sufrir tanto a la negrita, ah? Dos mujeres, un camino había sido vos. No te metas. Vos ayúdame a meter a la gente que yo la voy a calmar allá, ya. No, no, ningún problema. Yo, ¿sabes que trabajaba de minibucero? ¡Pasajes en la mano! Vamos de una vez subiendo, ¿sabes que cómo ven? Buenos Aires, garita, cementerio. Ya pues, apúrense. Ya pues, señorita, me estás atrasando, oye. Oye, qué barbaridad. ¡Mira! ¡Espera! Mi amor, espérame un rato, por favor. ¿Qué quieres? Puedes cambiarte de este avión. Pero que sea, pues, nuestro último vuelo, esto. Por favor, dale. Escúchame bien. No te metas más en mi vida, y mira lo que hago con tu armillo. Pero... ¡Ya! ¡No hay nada! ¡Qué pena! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Apúrense joven! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te haces estrocar así como esa mierlocha esta? ¿Por qué te haces pegar pues? No, hombre... Hermano, es que eso fue lo peor viejo ¿Qué es lo peor pues? Que ahora no tenemos azafata Y ahora, me vas a tener que ayudar vos, hermano, ¿y yo? Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven a salir al baño Ven, 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 ven Ven, ven, ven Estimados amigos, bienvenidos al vuelo comercial de Aerolíneas Putoto Este vuelo tiene destino Buenos Aires, capital federal de Argentina Y en minutos más vamos a arranquear Nuestra azafata pasará para servirles unos bocaditos Y por favor trátenla bien que es nueva Gracias Este, bueno Antes que nada, queridos pasajeros Les voy a robar 5 minutitos de su precioso tiempo ¿Ya? Yo soy una muchacha que se gana la vida honradamente Yo no te robo, yo no te pego, yo no te estafo No soy montera, petillera, nada de eso, no soy malo ¿Ya? Pero, antes de que te pase algo malo, yo te lo voy a cantar bien bonito para tu distracción Lo único que vos tienes que hacer es aplaudir bien fuerte Y dar unas cuantas moneditas Que a vos no te va a hacer más pobre ni a mí más chica ¿Ya? Esta canción es bien bonita desde mi tierra, ¿ya? Y va dedicada con todo cariño para todos ustedes Y dice así Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana lejos y estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana lejos y estaré Cántica distribuirás Contratos encontrarás Perro a mi persona lejos y estarás Ay gracias querido público, gracias Y otra vez Hoy estoy aquí Ya no aguanto más Ha llegado el momento de sacrificios Lejos ¡Eh! WeeYow Confías de su pobre novia Suelas Suáltame hija, que esta es la promesa que ha hecho tus maridos Entonces risate pues y no te molestes Esta es la promesa que ha hecho Namescas ¿Lo entendes? Eso te voy a sacar ahorita si no te sientas y apurate Esta es por ala ¡Mira a ver! ¡Eso se han expresado! ¡Sos y cuernos! ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Quién está piloteando? ¡Pilotos automáticos! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Quién está piloteando? ¡Estimula y cuernos! ¡Mira lo que me ha venido a hacer! ¿Qué haces ahí? ¿No te volví? No, más bien que no, ¿sabes que dónde hablas? ¡Joder! ¡Joder! ¡Enseguida volvemos, ¿ya? ¡Papita! ¡Pero! ¡Ya ha hecho nada pues! ¡Mira! ¡Ya ha hecho nada! ¡Ya ha hecho nada! ¿Quién nos va a manejar el avión ahora? ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Ya eso más tengo que estar buscando! ¡Ah! ¡Bueno, ya sí! ¡Tranquila! ¡Muy bien! ¿No? ¡Ahora sí! ¿Le quieres que ayudaría? ¡Ay, por tanto frío siempre me está haciendo! Yo te voy a dar calor corporal, calor de hogar si le ama. Ya, tranquila, no me sigas. Ya, a ver, ¿a quién molesta a estas horas? Me estoy ocupado siempre. ¿Hola? ¿Hola, padrino? ¡Faustino, suena raro! Es que estoy en traje de negra, padrino, vas a disfrutar. ¿Qué te pasa, pues? ¿Sabes qué, padrino? Me he ido en avión y estamos volando, ¿ya? ¿En un avión? Sí, pues, padrino, si esos aviones no me equivocan. ¿Y sabes qué? El piloto se ha desmayado. Y ahorita nos vamos a chorar contra el peso. No, pues, hijo, yo no sé nada de aviones. Me has pescado en curva. Sí, el que sabe de mecánica es don Rigoberto. Sí, el alcalde. ¡Llamale a ese! Ya, nos vamos a estar viendo después. ¡Ya, chao, chao! ¡Chache! Y ahí, pues, tranquila nomás, se vean tus oíditos. Ya, a ver. Oye, tranquilo, siempre me estás entiendo. ¡No, pues, tranquila nomás! ¡Tranquila nomás! Ya, entonces, requisitos vamos a estar subiendo. ¡Vos tranquila nomás! ¡Croquemos así! No, no, la piernita, así arribita. La piernita, así arribita. ¡Oye, tata! ¡Mira, sí, qué rico! ¡Oh, chao, chao! No, yo no te puedo ayudar de volar porque bien pegada a la tierra estoy, oye. Pero hazla despertar, pues, animarle como sea hoy. Pero medio inconsciente está, pues, no quieres reaccionar. ¡Oh, chao! No, como sea, tienes que despertarle, pues, escupirle, dale un swap-up, sentarte sobre él. Aunque jálale, pues, de las pelotas. Yo le voy a apretar de las pelotas por ahí, lo maltrató. Pero, ¿cómo sea, tienes que desanimarlo, pues? ¡Nimarlo, pues! ¡Au, papito! Estamos sin pelotas, se está yendo el avión. Se está yendo, a ver, reaccionante, reaccionante, a ver, y está... Sin pelotas estamos, vos eres el único que sabe... ¡Codo! Te he dicho que estamos con pelotas automáticos. Yo no sé, pues, caballero, nos vamos a estrellar ahorita. Para hacerme reaccionar, te apretas así. ¡Tú, coño, me has metido hoy! ¿En qué no? ¡Ah, sí me has dicho mi padrino que te haga! ¡Oh, jo, jo! ¡Ya ha pasado, puta! ¡Ya, abogé! ¡Ya, abogé! ¡Anda manejando el estudio, ya! ¡Nunca más va a entender, hijo, o sea! ¡Pero, ya! ¡Uno más, pues! ¡Ay! Lo único que tú tienes que hacer, ya, es sacar la pistola. ¿Ya? ¡No, pues, ahora! ¡Cuando yo te indique! O sea, ¿yo vas a trabajar donde su espalda es de obligo? ¡Oye, tanto tiempo hemos trabajado en la alcaldía! No me... No he visto esa cara de maldito, che. La otra vez que estabas disparando. Esa, ahí nomás se me ha chispeado. Te digo, no, este es, pues, este es, he dicho. ¿Qué caso? ¡Claro, si la gente tiene su plata por aquí, te cuento! Si tú te dedicas a hacer cobradeudas, te haces millonario. ¿Y yo qué voy a hacer, pues, como digo? No, pues, cara de malo nomás pones. No, no sé, pues, ¿qué cara voy a poner? Cara de maldito, pues. Cara de maldito. ¿Y ves? La gente se asusta al ver esa cara. Saca ese dato de su colchón rápido, vas. Saca. Sí, ¿para qué va a tener plata? Igual nomás lo gastan en sus prestes. O sea, ¿yo enojarlo nomás tengo que estar? ¿Ves? Esto es profesión, ¿no ve? Te voy a contar del tuerto, por ejemplo. Ese me debe, pues, casi dos mil dólares. Un slot que hemos loteado ahí atrás, ¿ya? Pero a este cada seis meses vengo a cobrarle. Que este que llora, que no tengo, que mi mujer está preñada, que tengo dolor en el ojo. Uy, es un latoso de cuernos ese. Entonces, yo lo único que voy a hacer es encararle, ¿ya? Y tú te sacas la pistola y te lanzas unos tiritos. ¿Al tuerto le voy a disparar? ¿Cómo es al tuerto? Tú unas latitas te pones, pues, unas piedritas, plantas, tantas cosas ahí. ¡Fácil! O sea, yo disparo y usted cobra. ¿Ves que nos vamos a hacer millonarios? Por aquí es, por aquí es. ¡Tuerto! ¡Tuertito! ¡Tuerto! ¡Tuerto! ¡Tuertito! No hay nadie, jefe. Ya sí parece, che. Ay, a ver, dame caminar harto, che. ¿Y ahora qué hacemos, che? Vamos a tener que esperar, ¿qué vamos a hacer, no? Claro. Jefecito. Jefe. ¿Qué? Voy a echar afuera unos tiritos, ¿ya? Ahorita vengo. Muchachos, me han animado. Andales, andales. Tiritos, dale. Mira. No te olvides limpiar el cañón. Uh-uh-uh-uh. Mira, mira, mira. Un dibujito. Se echando estas, ¿no? Está disparando. Principiante. Mira. Uh-uh-uh-uh. ¿Qué hace esto? Creo que me están robando. ¡Torzigo! ¡Torzigo! ¡Torzigo he matado a alguien! ¿Qué ha pasado? Es la mujer del tuerto. Era la mujer del tuerto. Creo que te acabas de convertir, papacho, en asesino. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? 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 ¡Torzigo! El pueblo de la iglesia me sonríe Con su falsa creencia No tengo un mando, papito Rebajame la papita ¡Coya! Yo aquí huyendo del hambre Me metí en este enjambre Ojalá mi suerte cambie Pueda ayudar a mi sangre ¡Coya! 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 Hoy a mí me dicen ¡Coya! Yo me hago el hojito No importa de su gente Y su manga de tarsante ¡Coya! Hoy a mí me dicen ¡Coya! ¡Coya! A mis hijos yo les digo ¡Coya! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Por qué eres así? ¿Sabes que me tienes loco? No, no. ¿Qué encabinado me tienes aquí? No me toca andarte, no me hagas, ay, no me hagas. ¿Sabes que me tenés loco y puedes...? ¿Qué, qué haces? Ay, ahí afuera le están buscando a la fidencia? ¿Qué? 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 ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? No, no me hagas loco, no te va a perder? ¿Qué haces? ¿Qué te está pasando? 5 o 2 Así ¡Ven! ¡Ya se te besito! ¡Ale! ¡Me estoy cansando! ¡Dale, Kieber! ¡Ven, Paz! ¡Párate y perdiendo! ¡Ven! ¡Dale, Kieber! ¡Ale! ¡Ale, Kieber! ¡Ale, Kieber! ¡Eso, Kieber! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Eso, Kieber! ¡Eso, Kieber! ¿Ahora conoces al gordo? ¡Eso, Kieber! Así que querés más, ¿no? ¡Ya me has ganado! ¡Ya no quiero pelear! ¡Así nomás, ya! ¡Más bien! ¡Dame un abrazo! ¡Ya viene aquí! ¡Ven, papi! ¡También! ¡Un abracito! ¡Eso! ¡No, dom plantation! ¿Ahora quién haces surgir a Kieb? ¿A quién? ¡Qué? Bolivia no eres una maldita corda Canta el himno nacional, apúrate Canta Silva fuerte Silva, a ver, silva Más fuerte te he hecho No te sientes estroja Apúrate Esto es gordito Qué lindo, ¿no? Ahora, hacerle traer a mi prima, ¿dónde está mi prima? Habla, apúrate Cinto Cinto ¡Apúrate, ya, rápido! ¡Mintirosa, gordo, manito! ¡Ay, no me moleste, déjame! Ya, apúrate, apúrate, no sé qué le estás haciendo a mi jefe, ya, rápido Está llamando Espera, pues, me pondré mis zapatos Apúrate, pues, me quieres llevar ahora Vamos, vamos Espera, aún me estás lastimando No entiendo, qué cosas más Mira Aquí está, jefecito, ya se le he traído Pa usted, no, mira, premetolendo Qué bien que has venido, mira Mira, mi prima, a ver Encadenada Maldito este gordo ¿Qué cosa más le gusta a mi prima? Oh, nada más Encadenado ¿Cómo que nada más? Todas las noches me hace dormir con ese Al principio violación era Pero para que me deje dormir Yo también he colaborado Mira, a ver Concombinamiento más este gordo Como su consentimiento ha sido, che Como su consentimiento gordo ¡Abusivo! ¡Abusivo! Ay, ¿cómo vas a estirar así? Mira, a ver Mi interés también es, pues, cho Ahora vas a tener que lavar su onda Te vas a tener que casar con ella Ya, ya me voy a casar Ya Súltame, pues Pedida de mano aquí mismo ¡Pedele a su mano! ¡Pedele! ¡Pedele la mano en matrimonio! ¡Apúrate! Fidencia, al cazar de conmigo No, no, no me voy a casar contigo ¡Abusivo siempre eres! No quiere ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Zogale! 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 ¡Apúrate! Fidencia, por favor, mamita ¿Quién va a manejar la plata? ¡Vos! 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 ¿Vas a ser para hacer el prese? ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Vas a hacer traer a toda mi familia? ¡Sí, lo que quieras tú, familia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me voy a casar! ¡Mátate! ¡Te vas a casar con mi prueba! ¡Gordo, desgraciado este! ¡Mírame! ¡Enhorabuena, pues, Fidencia, te vas a casar! ¡A usted no! ¡Gracias, Fidencia! ¡Qué lindo, Che! ¡Te vas a casar! ¡Venile, estragile la primera que se va a casar! ¡Oye! ¡Gracias, Fidencia! ¡Es en serio! ¡Gracias por hacer! ¡Por liberarme de seguro! ¡Para vos, invitado y especial! ¡Siempre vas a asistir! ¡Torta, tonto! ¡Vamos a comer todo lo que vas a cocinar! ¡Ay, qué rico, Che! ¡Vos a irte aquí! ¡Vos a irte aquí! ¡Y una sarta bien picante, Che! ¡Y para este gordo, a dieta! ¡A que no sabes la última! ¡Y el gordo se casa! ¡Así que se casas a desgraciado! ¡Sí! ¡Pero no sabes lo mejor! ¡Se casa con tu Fidencia! ¡Mira! Yo no sé cómo le vas a hacer Pero tienes que conseguir que estemos en esa fiesta Ya verás cómo con los muchachos conseguimos entrada gratis Y amenizamos su fiesta Buen día señorita Buen día señorita ¡Sí señor! ¿Aquí te fijan? ¡Ya! Me está mandando mi prima ya Ella se está casando aquí en tres días Y el gordo me ha dicho Entonces vas a hacer traer a todo el pueblo Yo no sé cómo voy a hacer ahora Porque me ha dado plata para mandar allá Tengo que mandarle a mi madrina, doña Ufrasia Pero ahora, mira, me ha dado dólares Me ha dado peso argentino Tengo, a ver, dos mil dólares tengo Y después, peso argentino también me ha dado Entonces, yo quiero cambiar eso Y todo en Bolivia no quiero que llegue allá No hay problema Este dinero que usted está enviando Va a llegar en tres horas allí ¿En tres horas? Sí, así que hoy mismo lo van a recibir Y por la tarde yo puedo encontrar los pasajes ¿Eso es todo? Eso es todo, no se preocupen Gracias pues señorita Bueno señor, buenos días Gracias entonces, buen día Van a hacer llegar la pata Cuidado, tienen que llegar No se preocupe Si no hubiera habido fiesta No hay fiesta Mira, Arto me ha ayudado siempre Mire No te muevas Está jodándose pues Está loco che, está loco Sí, ¿sí vas? Sí, ¿sí vas? ¿Don Rigor? No me voy a disculpar pues Casi me das hermano ¿Qué pasa pues? No me voy a disculpar No sabía que era usted ¿Qué te dices cosas caray? Estoy medio borracho ¿Cómo es? Se venía a preguntar ¿Te has animado o no te has animado? No pues Pechango, de paso Conocemos Buenos Aires ¿Pasajes? No te digo La fidencia está pagando todo El Faustino está allá No te digo Su ñato es de tener A todo el pueblo Falta que lo lleven No, don Rigor Mira, además Yo no soy de la familia Ya che Yo digo que vas y vas pues No, además Basta pues ahí Faustino Mejor no digo su apellido Porque usted sabe Que tengo su este Cualquier diferencia Lo arreglas vos Personalmente ahí ¿Qué es lo que quieres decir? Chau, chacra Eres Va a estar el Faustino ahí Se agarran a guaracasos Se rompen Lo que sea tú quieras pues Después como antes pues Se quedan como buenos amigos Y se van a tomar sus tragos Este El mundo no es tan grande Para el Faustino Y para mí ¿Qué dices? Me está convenciendo jefe Eso Así me gusta Así me gusta ¿Ves? Me animas hermano Hoy vamos a tomar un cervecito Te invito Un hueso loco de jefe Oye No, mira, mira Mira lo que te lo he traído Mira, mira, mira Mira Vas a sentir el saborcito Vas a sentir Casas reales Casas reales Papacho A ver Tienes que empezarte a definar Chango Claro Tienes que aparentarse en Buenos Aires Pís per ihnen Tienes que hicieras Tienes que han hecho No, para mi Tienes que man Estad Har Tiene anci knows casas reales Tienes que Con ese peinado todos te van a perder Sí, eso es lo que quiero Ahora si quieres parecer más malo Nomás les mandas la frase I am son of a bitch I am I am son of a bitch Y eso ¿Qué quiere decir? Yo soy el más macho pues Sí Yo soy el más macho I am son of a bitch ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Gracias! 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 Rusarito, 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 Rusarito. ¡Alto ahí pues! Aquí les llegó otro oficial. Tocabez de Regra. ¿Tiene tu pasaporte? ¿Pues? ¿Y cómo te llamás? Sebastián. ¿Sebastián? ¿Sebastián qué? Espino ¿Sebastián Espino? ¿Qué lindo no? Yo me hice en tango Me fui modelando en bardo y miseria En las amarguras que da la pobreza Yo me hice en tango Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto a muerte Dentro de mi alma Concerco aquel cariño Que tuve cariño Desde el día que te fuiste Te siento orgullosa en mi pecho ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos que no vi Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día que te fuiste Te siento orgullosa en mi pecho Y eres una encarga que has hecho Con mi pobre corazón El alma de la pobre corazón Por mi padre No hay un pecho 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 Ahí hace entonces voy a lanzar el buque David Valium, pues. ¡Bien! ¡Buque! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Torta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Acortar el musiquillo, Jurtito! Ya, ¡cortar el musiquillo! ¡Bien! 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 ¡Cárate, amoré, Inferis! ¡Mami! ¡Ay, eres traitora! ¡Ay, cuáles de tu culpa! Puta, qué rico ha hecho la oportunidad, ché. Puta, qué lindo, ay, yo le vi en sus piernas. Chaleco, salió a la espérita. Chaleco, salió a la espérita. Chaleco, salió a la espérita. Calle José León Pérez. No existe esa calle. José León Suárez es esta calle. Listo. Ahora sí te mueres, desgraciado. No, piojo, te voy a dar todo, mi dinero, todo lo que quieras, pero no me mates, por favor. ¿Estamos en la fiesta? I am son of a bitch. ¿Vas a ver qué fiesta? No, pues, pudimos hablar. No, Julio, pudimos hablar, déjame. Déjame, Julio. Déjame. Nada, no vamos a hablar. No, no. Mira, pinta en tus familias. ¿Qué familia? Yo no tengo familia. No éramos amigas. No éramos amigas. Pero por favor, no me mates. No me mates, por favor. No, joder, no me mates, todo mi dinero, todo lo que quieras. Sí, por favor. ¿Y la ciencia? Me han asimado mi brazo esa inmedia. Papito, ¿dónde estás? No te escondes, yo te voy a defender. Sal nomás. Gordito, ¿dónde estás, papito? Faustino. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡I am Sanabavich! ¡Soy yo back with me! ¡I am Sanabavich! ¡Soy yo back with me! ¡Soy yo back with me! ¡Soy yo back with me! Te estoy diciendo, pues. Yo también entiendo inglés. Cállate. Vos me traes mala suerte, Faustino. Pero en el pueblo dicen que soy kencha, pero yo no es cierto eso. Vos me kenchecheas, Faustino. Vos me has destrozado. Me has destrozado la vida. Pero ese debe ser, pues, tu destino. No hubiera pasado todo esto. Es como dice el Faustino. Escrito estaba. ¿No te das cuenta? Si no, te hubieses convertido en asesino. Todo está visto. Se hubiese convertido en un funerio. Es cierto, pues, Cebitas. Hermano, pero si vos nos has salvado. Claro. Cierto, pues, Sebas. Mira, había sabido manejar armas. Bien campeonatos, te habías vuelto. Vamos a por el Cebitas, a ver. ¡Viva! Vamos a por el Cebitas. ¡Viva! A ver, hermano, haremos nomás las paces. Sultate tu revolver ya, papito. Vení, sulta nomás. ¡Viva! 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 Vamos, pues. Yo no tenía la culpa, ya veis. Charlando se entiende la gente, pues. ¡Viva! Escuchen todos. Música 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 Madrino, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sebastián Por aquí se va con cuatro velas Soy pues Puerto de Hong Kong, China Música Que linda que apuesta Mira la chola que llevo puesta En mi auto la traigo girando y rodando Ella gritando Todo auto gira, todo auto gira Todo auto gira, pero todo voltaje no Todo auto gira, todo auto gira Pero todo voltaje no A un sitio público le he llevado Para lucirla y sacar jactancia Mira que lindo, mira que legacia Le he dicho yo, escucha mi amor Todo mono chía, todo mono chía Todo mono chía, pero monolito no Todo mono chía, todo mono chía, pero monolito no Que no ¿Cómo vas a estar con ella? Si tiene una nueva jeta Jeterá y volando con su joroba Y esta nariz igual a condona Toda me vuela, toda me vuela Toda me vuela, pero a Betora no Toda me vuela, toda me vuela Pero a Betora no Estábamos en su sala Yo apretaba sus nalgas, sus nalgas Sin querer se me escapó Su nariz me lo alpatió Y siempre que has comido preguntó Toda caca huele, toda caca huele Toda caca huele, pero cacahuate no Toda caca huele, toda caca huele Pero cacahuate no Que no Toda caca huele, toda caca huele 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 Gracias.